Música Sopla que sopla el viento, recuerdo, recuerdo tus besos Sopla que sopla el viento, extraño nuestros momentos Sopla que sopla el viento, a donde irá mi lamento Amada tengo frío, mi alma es un vacío Sopla que sopla el viento, quizás llore también por ti Sopla que sopla el viento, quizás ríe, se ríe de mí ¿Dónde andarás, cariño mío? ¿Qué sentirás, sin mi ternura? ¿Quién besará, tu amada boca? Mientras yo aquí, 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 muero de frío Mientras yo aquí, 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 muero de frío Sopla que sopla el viento, recuerdo, recuerdo tus besos Sopla que sopla el viento, extraño nuestros momentos Sopla que sopla el viento, a donde irá mi lamento Amada tengo frío, mi alma es un vacío Sopla que sopla el viento, quizás llore también por ti Sopla que sopla el viento, quizás ríe, se ríe de mí ¿Dónde andarás, cariño mío? ¿Qué sentirás, qué sentirás, sin mi ternura? ¿Quién besará, tu amada boca? Mientras yo aquí, 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 muero de frío Mientras yo aquí, 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 muero de frío Mientras yo aquí, aquí, muero de frío Sopla que sopla el viento, y yo muriendo por ti Sopla que sopla el viento, y yo solito sin ti Sopla que sopla el viento, y yo muriendo por ti Sopla que sopla el viento, y yo solito sin ti Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo